Hey que tal chicos, bienvenidos de nuevo al canal, y bueno ya estamos de regreso con el laberinto superhéroes que como ven hoy era el descuento que duraba por ahí de 12 horas, todavía quedan 3 horas tenemos 10% de descuento en los movimientos y bueno ya de hecho a Malair lo había avanzado un segmento al día de ayer eso no lo grabé, pero el día de hoy ya lo voy a avanzar su último segmento, como ven son 558 monedas vamos a adelantarlo y bueno ya llegamos a la meta, tenemos a Malair y bueno vamos a eclosionarlo, porque no, vamos a darle a eclosionar, vamos, ahí está nuestro Malair que por cierto, bueno vamos a dejarlo por aquí, vamos a dejar que se eclosione y ya en 2 días vamos a regresar a esto ustedes no van a ver un corte, pero para mi me van a pasar un total de 2 días, así que bueno aquí vamos a avanzar nada más un segmento a Lux, vamos a tener esto, voy a ver cuánto más puedo obtener, que como ven me quedan 7 segmentos para conseguirla ella, más o menos tendría que conseguir unas 1700 monedas quedan por ahí de 4 días, creo que las puedo conseguir aunque no sé también que tan, que tanta suerte tenga para obtenerlas así que bueno, vamos a hacer un pequeño cortecillo chicos y ya regresamos con la review de Malair bueno chicos ya estamos listos, ya está Malair listo para salir de su huevito como ven, bueno vamos a ver con cuántas ranuras nos salen, aunque el, bueno siendo sincero yo ya vi van a notar por qué mi felicidad, nos va a salir Malair con 3 malditos espacios no sé en qué isla me ha tocado que los dos mejores legendarios de la isla me salen con los 3 espacios la verdad que no me acuerdo de una vez, pero bueno, primera vez, nunca es mala una primera vez así que bueno tenemos a Malair con 3 espacios y lo vamos a poner en su lugarcito que no lo quiero aquí la verdad, la verdad, la verdad, no lo quiero aquí tengo por acá otro espacio a ver, me parece que era por acá, lo acabo de ocupar lo acabo de ocupar, lo ocupar hace un rato, si es cierto, puse a subir ese maldito hábitat bueno, vamos a ponerlo de este lado con los de fuego, ya luego lo pasaré a su otro lugar y bueno aquí tenemos a Malair en sus 3 fases y la verdad que no he visto absolutamente nada de este monster ni siquiera sé que runas le voy a poner, ni siquiera sé que voy a hacer con él, sinceramente solo sabía que por ahí tenía un grupal que dejaba efectos negativos al principio me había parecido ver que dejaba dos, aunque después me dijeron que lo habían nerfeado y que ya solamente daba un efecto negativo al azar así que bueno, lo vamos a subir, tiene nombre de trivia, no sé por qué de trivia, pero bueno como ven es inmune a la posesión nos va a dar el mismo oro que... bueno, no sé si nos dé los 300... los 305 de oro, ahorita vamos a ver así que bueno, vamos a comenzarlo a subir vamos a ver aquí su cambio a la etapa 2 a su etapa juvenil, que bueno es un jovencito bastante malévolo se le puede notarlo luego en la cara y bueno, vamos a ir aquí, el primer ataque que nos dan es por Beherit, el inmortal provoca bastante daño especial, tiene 50% de probabilidades de aturdir bueno, vamos a dejar esto, algo que había visto de él era que tenía muy buenos stats de fuerza y de velocidad, prácticamente igual que Scar, aunque sus ataques no eran tan buenos y bueno, el siguiente ataque que tenemos es por los hijos de Daiba, provoca poco daño por magia a todos los enemigos puede provocarles pesadillas a todos los objetivos bueno, esto puede provocar pesadillas en todo el team enemigo aunque la verdad no hace casi nada de daño mejor dicho, no hace nada de daño no deja más que las pesadillas así que bueno, vamos a subirlo aquí a nivel 15 vamos a ver qué nos dan esta vez por los vapores de Malthus provoca bastante daño por magia tiene 50% de probabilidades de provocarle reducción de daño al objetivo ok, es un ataque sin recuperación vamos a cambiarlo por las sombras de Alastor y bueno, ahí lo tenemos vamos a ver qué nos dan en nivel 20 como les digo, la verdad no he visto prácticamente nada de este monster en ningún lado así que tengo curiosidad de ver qué tan bueno es bueno, el siguiente ataque que tenemos es por los vientos de Morax provoca bastante daño especial elimina el 50% de la energía del enemigo y puede aplicar reducción de daño al objetivo es un ataque bueno, la verdad vamos a quitar por las cadenas de Azakum que como ven, provoca poco daño de magia nada más, no tiene efectos negativos ni mucho menos, así que vamos a cambiar estos dos que son los principales que siempre cambiamos y vamos a llevarlo entonces a nivel 25 vamos a ver qué nos dan después de esto por los demonios de Raksasa provoca bastante daño por magia a todos los enemigos puede provocarles pesadillas a los objetivos bueno, prácticamente es lo mismo que este de los hijos de Daival que como ven, este no hace daño pero este sí hace daño utiliza más energía tiene un turno más de recuperación aunque aún así creo que es muchísimo mejor hacer un poco de daño por lo menos así que vamos a dejarlo y vamos a subir a nivel 30 a nuestro amiguito vamos a ver qué nos da por aquí por las imágenes de Surgat provoca bastante daño por magia puede aplicar dos efectos negativos aleatorios al objetivo bueno, este da dos objetivos aleatorios pero es solamente a uno tenemos reducción de daño y reducción de daño vamos a quitar el otro de reducción de daño que este sin recuperación pero como tal la verdad no me vale tanto así que vamos a dejar este vamos a seguir subiendo a Malair que me parece entonces ya tan solo ha de quedar ese ataque que dejaba efectos negativos por las llamas de Vasago provoca mucho daño especial roba el 50% de vida del objetivo necesita recuperación me imagino que aquí cuando dice 50% de la vida del objetivo se refiere a que la mitad de la vida que le quitemos a nuestro enemigo nos las va a recuperar en vida a nosotros porque ya me ha pasado esto con otros monsters cuando hago su vida y la verdad que me jode bastante voy a quitar este que es de confusión al 50% y vamos a dejar este por el momento por las llamas de Vasago que la verdad puede ser bastante útil cuando ya tengamos medio muerto a Malair así que vamos aquí a darle nivel 40 y nos van a dar ahora por los colmillos de 6-Bet provoca bastante daño de magia a todos los enemigos puede provocar un efecto negativo aleatorio a todos los objetivos provoca bastante daño de magia puede aplicar dos efectos negativos reducción de daño por la sea pesadillas bueno creo que el más inútil por decirlo de alguna manera que tenemos es este de por los vientos de Morax así que voy a quitar este que dejaba reducción de daño y mejor meto este grupal que deja un efecto negativo aparte hace daño así que está bastante bien es un daño débil por ahí como de 30 me parece así que vamos a ver que nos dan después por los vientos de Morax es el que acabamos de quitar vamos a subirlo ya a nivel 50 y nos van a dar a ver por Sagan el Omnipotente provoca bastante daño por magia puede hacer sangrar al enemigo necesita recuperación y tan solo es un turno de recuperación así que está bastante bien el de dos efectos negativos la verdad no lo quitaría por los colmillos que bueno esto provoca un efecto negativo y daño no lo quitaría este es bastante fuerte y recupera vida y este deja pesadillas pesadillas estoy entre quitar este o quitar este y creo que al final de cuentas voy a terminar quitando este aunque hace más daño y recupera vida pero este que deja sangrado la verdad que puede ser bastante útil me jode bastante porque no sé exactamente cuál quitar la verdad que los dos se me hacen muy útiles este estoy claro en que no lo quiero quitar porque provoca dos efectos negativos y esto puede joder muchísimo más incluso que un ataque fuerte así que o quitamos por las llamas de Vasago o quitamos por los demonios de Raksasa aunque este es grupal deja pesadillas este es individual recupera vida si dejamos este estoy claro que lo tendría que dejar entonces como atacante a mi monster si quito este estoy claro en que debería de ser defectos mi amiguito porque estaríamos dejando prácticamente todos defectos así que vamos a quitar por las llamas de Vasago vamos a tomar ahí vamos a tener un ataque que deja sangrado uno que deja pesadillas grupales otros que dejan efectos efectos negativos al azar así que bueno este lo voy a utilizar sin más de efectos aunque como tal lo vamos a dejar con dos de velocidad y uno de fuerza vamos a ver que tal nos funciona este amiguito por acá vamos a subirlo ya a nivel 65 por las llamas de Vasago bueno la verdad que me sigue tentando este ataque pero no lo vamos a dejar vamos a dejarlo ya así porque bueno no lo pienso utilizar como atacante creo que como atacante era Scar no este amiguito así que lo vamos a utilizar como les digo con dos de velocidad y uno de fuerza vamos a seguirlo subiendo aquí hasta nivel 80 que a veces dan algún ataque que no llegaron a dar por ahí no las llamas de Vasago bueno ya entonces aquí técnicamente ya lo vamos a subir a nivel 100 chicos vamos a dejar esos ataques que ya ya vieron por acá abajo ahorita vamos a hacer un repaso de ellos vamos a subirlo ya aquí a nivel 90 90 90 ajá 95 prácticamente ya lo tenemos vamos 95 y 100 entonces chicos ya tenemos a nuestro mal aire a nivel 100 aquí lo tenemos por las llamas de Vasago de nuevo nos vuelve a salir al final y bueno estas son las habilidades que le dejamos todas son mágicas como están viendo ninguna especial así que bueno como dice la primera por las imágenes de Surgat provoca bastante daño por magia puede aplicar dos efectos negativos aleatorios al enemigo o al objetivo perdonen esto como tal es bastante bueno es un ataque me parece que de 40 y aparte de todo deja dos efectos negativos así que está bastante bien después vamos a ver por acá tenemos por los colmillos de 6bet provoca bastante daño por magia a todos los enemigos puede provocar un efecto negativo aleatorio a todos los enemigos creo que este es de los ataques más importantes que tiene él para dejar efectos negativos la verdad que está bastante bien y hace algo de daño después tenemos por Sagan el omnipotente provoca bastante daño por magia puede hacer sangrar al enemigo en esta recuperación como saben el sangrado reduce la fuerza de los monsters en 20% aparte quita 10% de la vida que tenga el monster en total así que está bastante bien la del sangrado y por último tenemos por los demonios de Raksasa provoca bastante daño por magia a todos los enemigos puede provocarles pesadillas así que bueno este como saben quita me parece que el 5% de vida y aparte el 10% de energía no es en cada turno como dice aquí solamente es en el momento de dejar las pesadillas se le quite el 10% de la energía y bueno la habilidad especial como ven es un ataque fuertísimo múltiples enemigos que puede hacer muchísimo daño la verdad me imagino como de 90 así que bueno los stats como están viendo son altos como ya les había comentado potencia tiene 5553 vida es una vida media por decirlo así tiene 27445 es una buena vida no es tan baja tampoco tan alta y de velocidad la verdad que está bastante bien también es una velocidad media tiene 3454 así que como les decía a este amiguito lo vamos a utilizar con una de fuerza y dos de velocidad que creo que es de la manera en que mejor nos puede ayudar vamos a ponerle la de fuerza 6 vamos a ponerle velocidad no mucha porque la verdad estoy guardando gemas para un retillo por ahí que se nos viene y bueno vamos a ponerle dos runas de nivel 4 de velocidad ya en el futuro tal vez lo utilicen en alguna guerra con unas runas un poco más altas así que bueno vamos a quitar esto ya vamos a ir al a la parte de pvp que por cierto ahorita también al final vamos a hacer por ahí algo más vamos a quitar ahorita Nereida que la tenía por aquí y vamos a poner a Malair vamos a sacar a Luxaura si es que cabe la posibilidad ya tengo algunas monedas prácticamente hoy es el último día en que tenemos el laberinto de los superhéroes así que veremos que tal como ven este va a ser el equipo que vamos a utilizar prácticamente Timerion para joder incluso estoy viendo que va a ser mejor quitar a Timerion a Voltaic y poner por ahí a Cabenfish para detener al otro equipo y hacer que Malair haga lo suyo así que vamos a poner a Cabenfish como les digo vamos a ver donde está Caben aquí está Caben vamos a poner a Cabenfish y bueno vamos a utilizar este equipo Malair va a ser el que va prácticamente joder todo los otros dos se van a encargar también de dejar efectos negativos Malair también así que técnicamente este es un equipo para joder así que bueno vamos a ir contra este que es Furch 87 nos salió de buenas a primeras así que vamos a hacer la batalla contra él vamos a vamos a quitarle aquí un poco de jodencia al equipo que tiene vamos a dejar por ahí detenido un poquito a Timerion vamos a tirarle recuperaciones desactivadas uy vamos vamos gracias esto se traba no sé por qué y vamos nos va a atacar ahorita la Umu espero no tenga ese ataque que tiene sin recuperación no no es así entonces vamos a utilizar por el momento me parece que nada vamos a dejar pasar el turno de Cabenfish va a pasar el turno de Voltaic y bueno vamos a empezar aquí con los efectos negativos que vamos a iniciar con este primero por los colmillos de Sexbell como ven hace bastante daño 8600 puntos de daño aparte en crítico hace 12.000 o 13.000 puntos de daño contra los de tipo metal y bueno aparte de eso deja un efecto negativo en cada uno vamos a ver que efectos deja magnetizado bueno le quitamos toda la energía a Voltaic que creo que no había mejor cosa que quitarle ahorita el momento a Voltaic energía por ahí así que bueno después tenemos que en la Umu dejamos reducción de daño vamos a dejar por aquí espacio tiempo para que la Umu ahorita no nos vaya a tirar por ahí su algún ataque que tenga con un solo turno de recuperación que me parece que el que deja veneno tiene exactamente su turno de recuperación desconcierto uy bueno perfecto lo tiró contra el que no era vamos a ir aquí con lluvia circular vamos a tratar de congelar a los tres o por lo menos a Voltaic vamos perfecto a los tres con Toddy que tienen su cierta dureza para los efectos negativos tanto como Voltaic como como la Umu se les terminó quedando y bueno vamos a continuar con este que dejaba dos efectos negativos a un solo objetivo que es por las imágenes de Surgeat provoca bastante daño por magia puede aplicar dos efectos negativos vamos a irselo a tirar directamente a Voltaic a ver que efectos dejamos a ver reducción de daño y ralentizado bueno tampoco fueron efectos muy buenos tengo que decirlo vamos a recargar y bueno aquí tenemos congelado a nuestro amiguito perfecto vamos a ir con Maldición de Cabenfish contra quien contra quien contra quien contra la Umu vamos a tirárselo a la Umu para volverla a congelar si era posible aunque no fue así uy le tiramos también el ralentizado perfecto bueno bueno esto salió bastante bien vamos a pasar el turno con estos dos y vamos a atacar ahora con Malair tenemos por los demonios de Raksasa que es grupal deja pesadillas así que bueno con esto ya técnicamente nos dejaríamos de dos y bueno ahí ahí se salvó un poquito la Umu también les tenía que decir por ahí así que vamos a utilizar lluvia de balas vamos a noquearlo y bueno vamos a alcanzar a utilizar uy 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 por favor no me vayas a poseer a Malair te lo ruego vamos la Umu que vas a hacernos bueno al menos tiene un montón de fuerza menos uy que se traba esto 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 uy pen bueno al parecer nos tiró pesimismo global y tan solo bueno de hecho no quedó no quedó nada de nadie fallaron los ataques tanto en Malair como en Cabenfish y bueno el último ataque que nos tocaba aquí utilizar era por Sagan el omnipotente provoca bastante también por magia y es el que deja sangrado así como ven hace 13.600 de daño con una runa de nivel 6 así que este amiguito está bastante bien Malair tiene bastante fuerza y tiene muchísimo efecto negativo es un monstruo bastante bueno de magia que yo creo que voy a utilizar incluso me ha convencido un poco más que Shanara tal vez no tanto como Witpandalf pero sí un poco más que Shanara así que bueno vamos a hacer una segunda batalla y ya nos vamos a ir directamente a conseguir a nuestra Luxaura que me parece que tenemos las monedas suficientes para hacerlo vamos a pelear contra este equipo nos va a dar un montón de comida como me hubiera gustado que este exactamente me saliera en los en el reto que apenas subo de comida aunque bueno también gané las 50 gemas así que tanto tanto no me quejo vamos con recuperaciones desactivadas ahí estamos a los 3 aquí bueno tenemos que ir directamente a dejar noqueada por lo menos allá a Kailesh que mucho me ha pasado que al dar recuperaciones desactivadas con Timerion jodidamente Kailesh siempre me saca su especial de ultracongelación y como saben eso quita energía y quita y deja congelación así que jode bastante y bueno aquí tenemos el especial que como ven hace muchísimo daño con la runa de nivel 6 19 mil puntos de daño y crítico por ahí a Timerion ya utilizamos los 4 ataques como tal así que vamos a utilizar este por qué no ahí lo tenemos 7, 14, 21 perfecto uy uy bueno Timerion se fue por ahí y bueno ahorita ya vamos a terminar la batalla con nuestro malair tan solo bueno aquí vamos a dar maldición de Cabenfish a Kailesh evitando que nos vaya a hacer algo por ahí ahí está ahí está uy hasta el ralentizado por favor ahí está quedando todo vamos a ver si no nos congela por ahí a malair o hace alguna avería bueno ahí estamos entonces vamos a utilizar ya aquí los efectos negativos o las pesadillas cualquiera de los dos ya mata aquí a este team 8 mil de daño bueno falló con Cabenfish bueno 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 vamos a recargar vamos a plomear literal vamos a plomear ahí está noqueada con el 50% de esta habilidad al final de cuantos quedó de todas maneras vamos a pasar los turnos y con malair ya nos vamos a deshacer de ella me ha gustado me ha gustado tengo que decirlo me ha gustado malair está bastante bien en una guerra si o si la voy a utilizar eso lo tengo bastante claro uy aquí hasta el ataque falló vamos a tener suerte por ahí también y vamos a terminar con ella con por si hagan el omnipotente 13 mil puntos de daño sangrado y nos vemos hasta luego adiós tenemos victoria chicos malair creo que es de los mejores que he probado en los últimos meses me ha gustado bastante no voy a decir que es mejor que escargar uy aquí nos ganamos en monedas gracias justamente las necesitábamos y bueno chicos esa fue la review de malair para los que se quieran quedar a ver lo que sigue es el laberinto de superhéroes vamos a ir aquí como ven tenemos dos mil setenta y dos monedas y bueno Luxaura hace unos días nos quedamos por acá que como ven todavía nos quedaban algunos segmentos por avanzar así que vamos a avanzarla aquí vamos a ganar todavía más monedas si era posible cien moneditas tenemos mil novecientas así que técnicamente siento que ya Luxaura es nuestra entonces habríamos conseguido aquí a todos los superhéroes vamos a ver aquí si nos ganamos las monedas no vamos a ganar oritos cincuenta de oro vamos a seguir avanzando tenemos una batalla y ya tan solo dos segmentos por delante así que Luxaura es nuestra chicos vamos a darle aquí a pelear vamos a bueno también les digo que no quiero pelear tanto con con Voltaik así que solamente voy a pasar estos dos turnos y me voy a ir directamente a pelear con los otros dos vamos a recargar energía vamos a ir con Barbatos a utilizar fuego del infierno rápido vamos fuego del infierno y ahorita con Killer Raptor también utilizaremos su grupal control de Trio Dactilos ahí estamos prácticamente van a quedar fuera todos uy bueno se salvó Son Cookie 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 se salvó señores así que bueno ya el siguiente turno se va a morir por Voltaik veinte mil volteos y tenemos a Son Cookie fuera así que tenemos segmento pasado vamos a darle vuelta a la ruleta por ahí a ver que ganamos nos quedan ya como les digo tan solo dos segmentos que avanzar así que les estaría asegurando que ya para los próximos días también vamos a tener la review de nuestra pequeña Luxaura nos ganamos aparte cincuenta monedas muchísimas gracias y vamos a avanzar un segmento más entonces son trescientas monedas nos quedamos con mil y bueno trescientas diez y tenemos a Luxaura también entonces tenemos a Luxaura chicos y prácticamente entonces conseguimos bueno no prácticamente conseguimos a todos los superhéroes de esta isla a Malair Spinos Darut Super Pandalf y Luxaura tan solo nos han quedado por aquí Rascal y Freedom Father que bueno vamos a avanzar por acá unos segmentos también a Rascal y ya vamos a terminar por aquí el video ya la review de Luxaura se la estaré trayendo en los próximos días chicos no se preocupen hoy solamente quería hacer la de Malair que la verdad se me hacía muy interesante y vaya vaya tenemos gemitas por ahí adelante bueno tampoco las voy a despreciar la verdad que hice bien entonces en avanzar a Rascal vamos a ver cuántas gemas son me esperaba cinco gemas me esperaba cinco gemas por favor pero qué robo es esto una gema bueno 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 si no cargas te paso ruletita por ahí te digo vamos aquí vamos a seguir avanzando y bueno técnicamente esto chicos ya tampoco le veo mucho caso de seguir avanzando por aquí así que bueno chicos ya me voy a despedir aquí nos quedan 577 monedas quedan menos de 16 horas así que en 16 horas creo que puedo obtener el Rascal como ven ya tan solo es avanzarlo algunos espacios 1,2,3,4,5 espacios en total así que prácticamente también Rascal es nuestro el que se va a quedar por ahí solo y abandonado va a ser Freedom Father y bueno ya cuando termine esta isla prácticamente tendremos que esperar por ahí de unas 18 horas va a salir ya la isla manga chicos así que estén atentísimos que bueno se vienen premios bastante bueno no voy a decir muy buenos porque la verdad el primer premio legendario de la isla no es muy bueno el segundo y tercero si son bastante buenos así que se los recomiendo ya verán lo que va a salir bueno cuando salga la isla también se las voy a traer inmediatamente voy a tratar de traérselas en las primeras horas que salga o la primera hora que salga para informarles de cuánto cuántos objetos tenemos que recaudar de cada una de las cosas así que bueno aquí ya prácticamente hemos terminado vamos a dar ya la vamos a dar el último banderazo para tener a Rascal y aún así nos sobraron moneditas ahí tenemos Rascal también es nuestro bueno la verdad que obtuvimos bastante más de lo que yo pensé en esta isla yo pensé que no la iba a terminar pero para nada ojalá me hubiera tocado esta misma suerte para llevarme a Flirty por ahí en la isla anterior pero bueno la verdad que no fue también y bueno como ven ahí Freedom Father ya se va a quedar en 16 horas ya no recojo monedas suficientes como para obtenerlo a él como ven aquí nos sobran dos bueno también quién sabe son cinco necesitaría obtener 700 monedas que por ahí en el PvP puede ser incluso cosechando comida cada rato puede que lo alcancemos a sacar pero bueno esto ya no lo van a ver de todas maneras ya tan solo era esto chicos volvemos en unos días entonces para hacer la review de nuestra Lux ahora ya la voy a dejar por aquí en su en la torrecita ya habíamos hecho la review de los anteriores tres superhéroes super panda Spinos y Darut y Darute como le quieran decir y bueno hoy venimos a hacer la de Malair que se me hacía de los más importantes y bueno aquí vamos a poner a Lux Aura ya que se quede aquí y bueno como les digo ya regresaremos nos vemos en una próxima ocasión así que espero les haya gustado esta pequeña review por ahí comentenme ustedes que ataques dejaron en Malair yo lo dejé así como vieron por el momento le pusimos dos runas de velocidad y una de fuerza se me hizo bastante buenos sus ataques así que muy bien así que chicos nos vemos en una próxima ocasión cuídense mucho y hasta la próxima hasta luego ay mi hermano oh